Muy buenas tardes compañeras y compañeros, en esta fiesta poblana, en esta reunión de suma de voluntades para apoyar a nuestra compañera coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, Claudia Seymour-Marco, próxima precisa de 2024. Bueno, no digo bien porque los delines luego nos están dando fe. Bienvenidas, bienvenidos todos, estamos en vísperas, no solo de un proceso muy importante, donde queremos ganar, además de la presidencia, la mayoría calificada del Congreso Mexicano, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y las personas, los compañeros y compañeras que hoy se suman a firmar este acuerdo en el que es en nuestro movimiento, empresarios, artistas, músicos, intelectuales, trabajadores, artesanos, de todo tipo, de personas políticos y políticas que quieren sumar su voz y su voluntad a este gran movimiento de transformación. Tenemos una herencia, como dice nuestra compañera Claudia Seymour-Marco, un legado muy importante que cuidar. El legado que nos ha entregado el compañero presidente López Obrador, el más grande presidente de la historia moderna del país. Las caridas, compañero presidente López Obrador, y como les decía yo en tribuna a los paneaguados, que no hay que dejar que regresen a Puebla nunca más. Nosotros tan López Obrador, y ustedes tan cabeza mueve a Vicente Fox, nosotros tan López Obrador, y ustedes tan comandante borró las alias felices del sagrado corazón de Jesús Calderón y Lomosa, gente que le deberíamos nombrar, pero que representa la tria al pan, que representa la frente de derecha, y que representa lo que nuestro pueblo no quiere más. Así es que bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros, sumados a esta gran fiesta cívica, a esta gran fiesta política, que hará el próximo año una mujer de izquierda, comprometida, consecuente, que ama al pueblo llamada Claudia Seymour-Marco, que no sea la próxima presidenta de la República, que no sea la próxima presidenta de la República, que no sea el segundo destino de la nación. Las caridas, Claudia Seymour-Marco, las caridas, nuestros compañeros presidentes López Obrador, y me ayudaba, larga vida a mi gran amigo Luis Miguel Largoza, que nos ha dado honor, pero que halló el camino de la cuarta transformación aquí en Puebla, larga vida al pueblo de Puebla, y larga vida al pueblo de México. Un abrazo, compañeras y compañeros.